Un mes atrás nos llamó Luis Arduino, que es el presidente de la federación, que le gustó la cancha y que quería promocionar la paleta en la región. Entonces nos concedió la organización del eliminatorio sur del Campeonato de la Provincia de Santa Fe, que se va a hacer aquí mañana sábado. ¿Con deportistas de toda la región? Por lo menos esa es la idea, teniendo en cuenta cómo se divide la provincia en cuanto a las federaciones y los clasificatorios. Sí, hay parejas de Chañar Ladeado, hay parejas de Venado Tuerto, hay parejas de... bueno, obviamente hay dos parejas de acá de la ciudad. Probablemente haya una pareja de Alcorta. Sí, son todas las que corresponden a la zona sur de la provincia, que es el Departamento General López, que se va excluyendo Rosario. Rosario ya es zona centro. ¿Casilda tampoco pertenece? Claro, Casilda es zona centro también. Bueno, y el preparativo, la idea y la calidad de los deportistas, por lo menos están asegurados en un lugar bárbaro. Sí, la verdad que nosotros estamos apostando acá con todos los jugadores de Firmat a tratar de que nos quede la cancha de la mejor manera posible. Y entonces promocionando la pelota paleta acá en la ciudad de Firmat, de nuevo, después de varios años de no haber tenido ni profesor, ni varios jugadores que no querían asistir a ningún evento, volvimos a retomar la pelota paleta los jugadores de Firmat. ¿A qué hora comenzará? Y además recordemos que es con entrada gratuita para el que se quiera cerca. Sí, correcto. La entrada es gratuita y creemos que vamos a arrancar mañana después de las 14 horas, 14.30 horas.